En este episodio de Diarios de Viaje es el Año Nuevo de Miao, lo que significa un sinfín de celebraciones y actividades como la pesca, bebida, corrisas de toros. Acompáñenme a través de las magníficas montañas de Leishan, donde transcurre la vida de la Etnia Miao. La provincia de Guizhou está situada en el suroeste de China, con Guiyang ubicada en el centro. El contado de Leishan es hogar de 150.000 personas, el 85% de las cuales pertenecen a la Etnia Miao, y cada décimo mes del calendario lunar, los Miao celebran su Año Nuevo, recibiéndolo con un gran y buicioso desfile. Los Miao constituyen una comunidad de casi 9 millones y medio de personas y viven en las provincias de Guizhou, Hunan, Yunnan, Guangxi, Sichuan y Hainan. Es un grupo étnico que se reconoce por su distintiva vestimenta tradicional, a pesar de que existen variaciones llamativas en los trajes típicos de un pueblo a otro. La provincia de Guizhou, Y entonces, sin previo aviso, el carnaval comienza. En cierto sentido, es un poco parecido a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Pero en lugar de que haya atletas representando a sus países, son los músicos y bailarines que representan a las diferentes comunidades Miao. Admiro la variedad de vestidos, mientras disfruto de las melodías únicas de Lusheng, realizadas con un instrumento tradicional de viento hecho con varios tubos de bambú. El desfile, después de recorrer las principales avenidas del centro de Lusheng, es canalizado hacia el estadio llamado Tambor de Latón para el gran espectáculo. Es una gran fiesta visual y auditiva. La organización de un evento como este, con una coreografía a gran escala, debe de ser muy compleja. Las chicas llevan peinados con cueros de toro que son tan brillantes que parecen un mar de plata. También las faltas cortas de los Miao son muy conocidas, y muchos otros de vestidos que se usan en esta ocasión especial. ¿Pero por qué es tan importante esta fecha? Pues bien, según sus creencias, el pueblo de Miao es descendiente de una tribu llamada Zhu Li. Su cacique, Chiyou, fue derrotado en la batalla hacia alrededor de 6.000 años por Yuan Ti y Huang Ti, los dos líderes legendarios de la antigüedad. Chiyou fue enterrado con gran ceremonia en el décimo mes lunar, y desde entonces, cada año durante ese mismo mes, hay una celebración conocida como el Año Nuevo Miao. Esta gala anual de Leishan es una impresionante demostración, no solo de las mejores canciones y danzas de Miao en toda China, sino también es una muestra de su identidad cultural sobreviviente y próspera. Miao en la batalla Miao en la batalla Miao en la batalla Enseguida verán cómo soy adoptada por una familia Miao para el Año Nuevo. A pesar de los efectos típicos del consumo de ligor, esto es posiblemente lo más memorable que he vivido. Es la noche vieja del Año de Miao y estamos en la aldea de Paillén, situada a 8 kilómetros a Leishan. Estoy alojada con una familia Miao que está organizando la cena de esta noche. Por lo tanto, nuestra primera parada será a 20 minutos en coche para llegar al centro de la ciudad con Yangtze a comprar carne y vegetales. Yangtze dice que necesitamos algunas verduras y mucho pollo para alimentar para 20 pocas, por eso estamos en estos mercados. Los pollo son para comérnoslos, pero algunos servirán para el sacrificio, para las ofrendas a los antepasados, por eso los necesitamos llevar vivos. Próxima parada, la puerta de al lado, donde encontraremos nuestra comida sin vida. Gran parte de estos alimentos no se puede encontrar en un pequeño pueblo como Paillén, así que Yangtze hace sus compras en días especiales como hoy. De regreso al pueblo Paillén, llegamos directamente a la cocina, donde Yangtze comienza los preparativos y de pronto comienza a sentirse las ráfagas de aire fresco de la montaña. La preparación del festín es un asunto de mucha paz, incluso para su hijo adolescente que la ayuda diligentemente. Puesto que mis habilidades culinarias son muy subdesarrolladas, no quiero echar a perder el caldo, así que encuentro otra cosa que hacer. Lo que también es genial es la manera de pescar de los míos. El arroz es el cultivo principal aquí, pero eso no es todo lo que producen. Para la gente de Miao, los peces simbolizan la migración hacia el sur de sus antepasados. Por lo tanto, los peces son importantes para ofrendas a los antepasados y para los huéspedes. Yangtze todavía está ocupada en la cocina. Yo trato de ayudarla, haciendo algunos ziba, que son pasteles de arroz crudinoso, y esperamos hasta que comience la fiesta. La familia típica de Miao es pequeña y vive en comunidades muy unidas. Pero cuando llegan todos los familiares, la casa se llena. Esta no es una manera común para mí de celebrar el año nuevo, pero aún así me parece perfecta. Yangtze y su esposo poseen almas tan modestas y elegantes en todas sus formas. Es un verdadero honor pasar esta noche con esta familia. La gente de Miao es maravillosa. Aunque yo pudiera, no querría pasar esta noche de ninguna otra manera. Es el primer día del año nuevo, Miao. Y es como si las melodías de Lu Shun nunca hubieran cesado y las damas nunca hubieran parado de bailar. Es temprano en la mañana, alrededor de las ocho, y una vez más, el centro de la ciudad de Leishan está lleno de júbilos por el año nuevo. Alrededor de la plaza principal se reúnen varios grupos de mujeres Miao con regalos. El grupo más grande consta de 182 señoras, incluida Yangtze, y muchos de los maridos están volviendo a la aldea de Wudong. La aldea de Wudong está a 20 kilómetros al este del centro de la ciudad de Leishan, a 50 minutos sin coche. Pero nosotros salimos un poco temprano para continuar nuestra marcha lenta y ritualista en formación hacia la puerta de la aldea. Estoy a poco de mojar mis pantalones, probablemente porque hay 12 mesas, y tengo que pasar por todas estas para entrar al pueblo y tomar una copa en la mesa. La menzio, o bebida bloqueadora del camino, es una expresión de hospitalidad de los Miao. El vidrio de arroz hecho en casa es una parte de vida de la gente de Miao. Se bebe durante las comidas diarias, en bodas y funerales. También se ofrece a los visitantes como un gesto acogedor. Estas escenas y situaciones en las que estoy me parecen tan surreales. Los colores de los trajes y el campo lucen como un caletoscopio gigante. En combinación con el valor cultural de este evento anual, me siento un poco abrumada. Y al fin, después de hora y media al bajar del autobús, ya en la aldea de Wutong, me encuentro con la banda de músicos y las chicas cantadoras de Lusheng que nos dan un festivo recibimiento. Y ahora sí, tomamos el último sorbo de alcohol llamado la menzio. Saben, ni en un millón de años habría soñado estar en un lugar como este. Es increíble ver que todas estas tradiciones y rituales aún existen hoy en día. Absolutamente memorable. Al momento en que la comida se sirve, ya son las cuatro de la tarde. Para muchos de nosotros, ya son diez horas desde que ingerimos nuestra última comida. Así que estamos un poco mareados y con hambre. Pero seguimos con mucho espíritu. Kuma Huinyangjia no solo se trata de que las mujeres se reincorporen a sus hogares paternos. Es su esencia, la reunión del pueblo entero una vez al año, celebrando todos como una enorme familia de Miao, de la que me siento afortunada de ser una parte el día de hoy. A continuación, conoceremos una costumbre popular del Año Nuevo de Miao. Una estrella local de Leishan me lleva a conocer la Plaza de Toros y presenciar las peleas de toros. A solo 22 kilómetros al oeste del centro de Leishan se encuentra una aldea en la que vive una celebridad local. Li Lintin, una local de la Esña Miao, es conocida popularmente como Donnyu Yijihua, que significa literalmente flor de las corridas de toros y metafóricamente señora bonita de las corridas de toros. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se llama? Qué único con un un giro. Oh, y hay un dios... Qué rico. Es este la señora... Yo te escuchaba que tu como una madre te gustó? Ah, sí, la madre me gustó. Día porque la madre me gustó, y aquí está. Oh... Oh, esa es... Muy bien, ¿verdad? Muy bien, sí, veía. Un bonito ojos! ¿Hola? ¿Ni hao? Y entonces es momento de llevarlo a pasear, tal como uno lo haría con un perrito, excepto que este es un púfalo. La gente de Miao adora a los toros. Los consideran auspiciosos y heroicos. De hecho, algunas fuentes describen a Chiyo, el antepasado de la gente de Miao, con una cabeza de toro, así que la figura de toro en el arte de Miao es muy común. Ella está muy familiarizada con los toros y su miedo hacia ellos es inexistente. Desde pequeña cuidaba de ellos, pues a los ocho años de edad, cuando terminaba la escuela, regresaba a pasearlos, bañarlos y alimentarlos. De esta manera ayudaba a su padre, quien solía lejos a trabajar, pues era un maestro y solo volvía a casa una vez por semana. Definitivamente es un estilo de vida muy diferente al de un niño normal. Es el primero de los cuatro días de esta competición de pelea de toros, celebrada cada año nuevo de Miao en el estadio llamado Tambor de Latón, y las apuestas son altas. El campeón de división más visto puede ganar hasta 180 mil yuanes en premios. Tungyong Yi Zhihua no competirá esta vez, porque sus toros aún no están listos, pero ella está aquí para mostrarme las reglas de esta pelea. Básicamente el toro que Huye pierde sea antes o después de que se crucen los cuernos, y es la competición de eliminación. Por lo tanto, solo tiene una oportunidad. Si están atrapados por más de seis minutos, los valientes acuden a separarlos, y ambos permanecen en el torneo para la próxima ronda. No puedo verlo por largo tiempo, sabiendo que estas criaturas podrían morir allí. Así que Toño Yi Zhihua me muestra el lugar detrás del escenario, un territorio familiar para ella. Quiero abrazar a la bestia, pero no me gustaría ser empalada tan temprano en el año nuevo. Por eso, me abstengo y solo deseo buena suerte. Solo he estado en Leishan por unos días, apenas conozco un poco sobre los Miao, y estos días lo hemos capturado en cámara. Pero estos pocos días me han dejado una impresión de por vida. A continuación, viajamos a las remontas montañas del sur de China para pasar tiempo con los líderes y chamanes de la comunidad étnica Tung. Nuestro objetivo, desentrañar los secretos de su extraordinario festival llamado Yao Tianjie. ¡Suscríbete al canal! Huan Gang es el único pueblo de los Tung que sobrevive en China, construido enteramente de madera. Es aquí donde nació el festival Yao Tianjie. Cada año alrededor de julio, los lugares ofrecen sacrificios para ver caer la lluvia. Lo que es extraño, teniendo en cuenta que el clima aquí, en la provincia de Guizhou, tiende a ser caliente y húmedo. La razón se torna evidente, el arroz. Las personas de aquí son agricultoras. Aún en esta temporada, la vida gira en torno a la cosecha, y sabiendo que el arroz necesita más agua que otros granos, una sequía significaría un desastre. Mi primera impresión fue que solo las mujeres hacían todos los trabajos por aquí, hasta que me dijeron que los hombres se habían ido a los campos de arroz a trabajar. Aquí la gente se levanta al amanecer para cuidar sus campos. Luego regresan a casa para el almuerzo al mediodía. Después regresan a los campos de arroz. El almuerzo es solo un pequeño aperitivo para poder aguantar hasta la cena. Quedan solo tres días para el festival y ya puedo sentir la anticipación en el aire. La mayoría de las personas están en casa preparándose para el gran día y para recibir a los visitantes. En los últimos días, hemos oído a menudo cantos improvisados en diferentes partes de la aldea. Se trata de la creación por la que sienten más orgullo los locales de Tong, la gran canción. Aquí tiene un dicho, el arroz alimenta el cuerpo y la gran canción nutre el alma. La gran canción es un coro sin director. Cuando escucha su interpretación, el flujo de melodía es tan natural y todos lo hacen en perfecta armonía, como si fuera el canto de una sola voz. Hu Pei Yun es el cantante más viejo del pueblo y es su responsabilidad enseñar la canción a los jóvenes. Originalmente, la gran canción simula los sonidos de la naturaleza, como el canto de las cigarras o de los pájaros. A través del tiempo, evolucionó para incluir enseñanzas sobre la vida, matrimonio, historia y tradición. Ya que la gente de Tong no tenía una lengua escrita, la gran canción encarna esencialmente todo lo que ellos representan. Hay esfuerzos para frenar la fuga y desaparición de su cultura. La gran canción ahora se enseña en la escuela primaria. La gran canción es una lengua escrita, la gran canción de los pájaros. La gran canción es una lengua escrita, 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 la gran canción es una lengua escrita. La gran canción es una lengua escrita, 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 la gran canción es una lengua escrita. También introduce distracciones modernas que a los locales les falta en el mundo exterior. Bueno, si la señorita es capaz de balancear entre ser dueña de una tienda y cantante de la gran canción, tal vez haya esperanza todavía. Posiblemente la gente de la tía de Huanggang será capaz de lograr la armonía en el canto y en la vida. Podrá encontrar esta cuerda exclusiva que resuena con la tradición y la modernidad. A continuación veremos un baño de sangre y un pequeño milagro, mientras los residentes de la aldea de Huanggang están listos para su fiesta de Yautianchi. Ahora es la noche previa del festival y como la víspera de Navidad es una noche de fiesta. Antes del amanecer cada familia debe matar un buey. Por lo general varias familias se juntan para comprar uno que cuesta alrededor de 6 mil yuanes o más, dependiendo de su tamaño. La gente de Dong no desperdicia nada. Sangre, carne, órganos y la posesión más preciada de todo, el contenido de estómago sin digerir, todo es bien repartido. Después, todo se apresura a casa para empezar a cocinar. Las puertas de cada casa se abren para recibir a los familiares, amigos y turistas con la mejor comida del año. Finalmente, el festival ha empezado. Temprano por la mañana, los ancianos de la aldea suben a las colinas para rezar por la lluvia. Ahora parece que el escenario está casi listo. Lo único que falta es que todos vistan sus mejores galas. Para las chicas, significa que ponerse sus herencias de plata y para los muchachos, nada supera sus auténticos atuendos negros. Ahora todo el mundo está reunido. El festival ha comenzado con este conjunto musical. Podría parecer como gallitas chinas, pero estos instrumentos de bambú son conocidos como luchón. Tocados para cada ocasión, hoy anuncia el inicio y el final del festival. Bueno, no son para los que saben bien cómo tocarlos. Está bien, seguramente esos turistas no escucharon el fracaso al intentar tocar el luchón. A la cabeza de la procesión se encuentra Chamán. Mientras canta y rocia agua con su boca, debe guiar a los ancianos, cantantes y jugadores ruchan a la plaza de la aldea, donde realizarán el llamado al cielo. Es un evento solemne, donde cargan cestas con bienes sacrificiales e incluso un cerdo vivo que se ofrecerá a los dioses. La primera orden del día es quemar incienso para Sashui, la diosa madre de la gente Dong. Aunque la gente Dong cree en muchos dioses y espíritus, Sashui es su deidad suprema. Comida, vino y un cerdo deben ser ofrendados a ella para escurar su continua protección y favor. El llamado al cielo solo ocurre después de este ritual. Originalmente el festival comenzaba antes del amanecer y duraba muchas horas, pero para que fuera más conveniente para todos, hoy en día el ritual dura solo unos minutos. El Chamán canta acerca de la vida de la gente de Dong, sobre sus esperanzas por una lluvia nutritiva y las alegrías de una buena cosecha. Y así se termina el llamado al cielo y la gran canción comienza. El folcloro local cuenta que hace mucho tiempo un joven de Dong comenzó una búsqueda para encontrar la cosa más bella del mundo. Finalmente regresó con una hoja que había caído del cielo. Lo escrito en la hoja era música y de allí en adelante la gente de Dong pudo cantar las canciones del cielo. Llamarla a la gran canción divina podría parecer exagerado, pero sin duda es increíblemente estimulante. Se siente mucho más de lo que se escucha, como si el aire que te rodea estuviera vibrando con la canción. Y es en ese momento en que te das cuenta del perdedero significado de la gran canción, la armonía, la unidad y la elevación de ser parte de algo más grande que tú mismo. La unidad y las alegrías Gracias por ver el video.